¡Siete! ¡Siete! ¡Panitos arriba! ¡Panitos arriba! ¡Mabulla! ¡Mabulla! Seguimos con más. Genesi cumpleaños. Fuente de aplauso para Genesi. ¡Felicidades! Y José cumpleaños. ¡Felicidades, José! Gracias. Sigo por aquí. Señoras y señores, seguimos disfrutando. Voy por aquí. Y me dicen que hay un niño que canta el jingle espectacular. Espérate, que tengo por aquí mi amigo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jeffrey. Jeffrey, ¿cuántos años tú tienes? ¡Dies! ¿Y tú cantas el jingle de Puerto Rico Gana? ¡Sí! ¡Cántalo! Puerto Rico Gana toda la semana toda Lexi Day toda Lexi Day ¡El aplauso! Gracias, papito. Gracias. ¡De nada! Dame un abrazo acá. Gracias, papi. Gracias. Estas son las cosas que me hacen feliz. Bien feliz. ¡Vamos allá, señoras y señores! ¿Quién se va a llevar los 200 dólares? ¡De los perritos! El más likeado. Todos están preciosos, pero entró nuestro público a telemundoperre.com y uno de ustedes se va a llevar los 200 dólares. Y el ganador con un 51% lo es ¡Chloe! ¡Puerto Rico! ¡Que venga, Chloe! ¡Mira, qué chiquitito! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué bebé! ¡Qué chiquitito! Mónica, muchas felicidades. Gracias. Te llevaste los 200 dólares y quiero que haya un fuerte preso todos los perros que están espectaculares. Gracias, mi amor. Pase por ahí. Y ahora lo que todo el mundo está esperando nuestros amigos La Nueva Sábelo Todo. Buenas noches, Wilmary. Pasa por acá. Buenas noches. Bienvenida nuevamente a Puerto Rico. ¿Estás lista? Sí. Vamos a comenzar rapidito. Aquí al micrófono, Wilmary. Muy bien. Wilmary ha estado estudiando. Carmen, buenas noches. Y Carmen está ahí pendiente porque Carmen tiene 94 preguntas acertadas. Wilmary, ¿tú estás consciente que tienes que pasar las 94 preguntas? Así es. ¿Estás lista? Sí. Ok. Vamos a comenzar. Primera pregunta. ¿A través de sus videos en qué plataforma fue descubierto Justin Bieber? A. Vine B. YouTube B. YouTube Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Con qué material trabaja principalmente un evanista? A. Madera B. Cemento A. Madera ¡Correcto! ¡Correcto! ¿En qué deporte se utiliza el término chusa para descubrir una jugada? A. Bowling B. Ajedrez A. Bowling ¡Correcto! Juegue en su casa con su esposa con su esposo Próxima pregunta. A ver ¿Quién la sabe en su casa? ¿Quién protagonizó la saga de películas Misión Imposible? A. Steven Seagal B. Tom Cruise B. Tom Cruise Y eso es ¡Correcto! ¡Correcto! Próxima pregunta. Según el cristianismo católico ¿Cuántos son los pecados capitales? A. 7 B. 5 A. 7 ¡Correcto! Puerto Rico ¿En qué deporte muy popular en Estados Unidos hay una jugada llamada home run A. Fútbol B. Béisbol B. Béisbol Y eso es ¡Correcto! Puerto Rico B. B. Sobre empleos A. Sobre muertes ¡Correcto! Puerto Rico ¡Correcto! Sigue la sábado a todos Mi gente Nosotros nos vemos el miércoles Dios me lo bendiga a todos Buenas noches Por ahí viene la reina del sur Los negros La vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena La vida buena Mucha, mucha, mucha cosa buena La vida A. Sobre muertes